Les estamos presentando Dígalo Aquí. Viernes de noticias favorables, noticias que nos llenan de alma. Y sobre todo con esa nueva generación que se está formando dentro de los medios de comunicación social acá en el sur de Florida. Para hablar un poco sobre esos incentivos donde se estimula un poco la creatividad, el empeño, la disciplina por parte de esa generación de relevo que obviamente hace falta, tenemos una invitada muy especial en el día de hoy, se trata de Olga Betancourt. Ella es directiva de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos de la Universidad Internacional de Florida. Cuéntanos de qué se trata el programa, nos queda muy poco tiempo del programa el día de hoy, así que todo lo que resta es tuyo. Bueno, es un concurso para los periodistas que se acaban de graduar o que todavía están haciendo Ditu Bachelors o Maestría. Se llama Voces del Periodismo y los queremos invitar a que metan sus proyectos, a que los suscriban porque vamos a tener una premiación muy bonita. Van a haber muchos periodistas que van a tener esos proyectos en las manos. Entonces queremos invitar a todos los estudiantes de la Florida a que vayan a www.vocesdelperiodismo.com y suscriban sus proyectos porque van a ganar galardón, por eso tenemos otros tipos de premios para los estudiantes. Entonces está muy chévere, no queremos dejar morir el periodismo. Claro. Eso es ante todo. Ahora, ¿hasta cuándo tienen chance para inscribirse? Hasta el 9 de noviembre tienen chance para inscribirse y la premiación es el 16 de noviembre en Key Biscayne, en el FIU Campus. Y están todos invitados. ¿Va a estar abierto al público? ¿Cómo participan los estudiantes? ¿De qué se trata para entender un poco? Ok, hay tres, se pueden inscribir con tres tipos de reportaje, reportaje escrito, fotorreportaje o reportaje multimedia. El tema que quieran, no más tienen que poner sus proyectos y son proyectos que pueden haber hecho durante su estudio. ¿Has visto algo, Olga, ya de eso? Sí, claro, claro que sí. ¿Qué han mostrado los estudiantes? Han puesto cosas de inmigración, han entrado historias que han hecho en la calle con gente de los opioides, de verdad que hay muchos temas. O sea, hay temáticas variadas. Sí, temáticas, claro. Acuérdate, cuando uno está en la universidad te ponen a hablar las problemáticas que están en ese momento sucediendo en la ciudad. Entonces, hay muchos temas que la gente está inscribiendo y está abierto al público. Entonces, está muy chévere. O sea, cualquier estudiante de la Florida o recién graduado puede participar. Ahora, ¿esta es la primera vez que se hace este tipo de premios? Sí, porque lo estamos programando. Yo soy la presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas de la FIU. Entonces, ya este es mi último año en esa presidencia y quise como dejar un legado bonito para los estudiantes y que quedara este recuerdo en la universidad. Y además, esto es avalado por la FIU. Claro, avalado por la FIU y por la Asociación Nacional de Periodistas. Ahora, cuando vemos este tipo de actuaciones, también hay un tema de las nacionalidades. ¿Has visto un cúmulo importante de diferentes nacionalidades dentro de la inscripción de estos premios? Claro que sí, mucho venezolano, mucho colombiano, cubano también, pero más que todo seguimos liderando. Colombia, Venezuela y Cuba es lo que más se ve. Qué bueno, qué bueno. Sobre el desarrollo de esta Asociación Nacional de Periodistas, me llama mucho la atención. Nosotros siempre hemos estado muy ligados a lo que es el apoyo gremial. Y en este caso también, a mí particularmente me llama mucho la atención en estimular a esta generación de relevo porque hay que darle nuevos aires a este ejercicio tan bonito y hermoso y que es pasión de vida. ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tipo de iniciativas están llevando dentro de la Universidad Internacional de Florida que hemos visto cómo poco a poco se integran muchas más comunidades? Y en este caso, los venezolanos es directo entre Miami Day College y también para allá, para la FIU. Claro que sí. Y con todo este tipo de actividades están, primero que todo, tratando de que más gente se integre y que el periodismo no muera. Yo creo que esa es la campaña que más se está haciendo de FIU. Y toda la maestría, yo en este momento justamente estoy cursando la maestría y esto, están regresando a la raíz del periodismo, al periodismo de ir a la calle, de buscar la noticia, de hacer lo correcto. Y entonces, por eso se crearon estos premios, para estimular a esos estudiantes que muchas veces pasan horas en la calle haciendo un proyecto a que no quede simplemente... Queda nada. Exacto. Entonces, como para motivarlos un poquito para que sigan luchando por sus sueños. Entonces, hablamos justamente de entrar a www.vozosdelperiodismo.com. Allí pueden encontrar las reglas. Las reglas. Cómo submitir tu proyecto, todo. Todo lo pueden encontrar ahí. Está súper claro. Ya saben que tienen tiempo para hacerlo hasta el 9 de noviembre a las 11 y 59 pm. Exactamente. Para que puedan introducir su premio. Gracias, Olga, por venir para acá con muchas gracias a ustedes. Gracias por acompañarnos. El 16 de noviembre estará esta premiación desde la FIU. Estábamos conversando con Olga Betancur. Ella es representante de la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos de la FIU. Se nos fue al programa por el día de hoy con buenas noticias. Así que la invitación para el próximo lunes. Recuerden, todos son importantes en esta América. Feliz fin de semana. Nos vemos el lunes. Otra vez. Este programa fue presentado por... Para estar a la moda e impresionar, Soxo Miami es el lugar. A-Extreme Hairstyle. Un estilo extremo para lucir diferente. Les estamos presentando... El 16 de noviembre estará en la vida.